Con la presencia de toda la familia del volei, la Federación Peruana cerró con una cena de gala sus actividades del 2012 y premió a los más destacados voleibolistas, entre ellas al plantel campeón sudamericano de la categoría menores y a Ángela Leiva como la deportista del año. A capacidad de esfuerzo he logrado esto y saqué mejor jugadora, mejor ataque y nada, no, seguir esforzándome porque vienen más cosas y más campeonatos por jugar. Motivo de la ceremonia fueron también las palabras de Juan Castro, quien culmina su exitoso mandato al frente de la Federación. Frecuencia Latina ha renovado su compromiso con el volei peruano y en el 2013 continuará con el apoyo al deporte más exitoso del país. Juan empezó este trabajo hace cuatro años, estamos viendo los frutos de su trabajo y estoy seguro que la Federación va a continuar creciendo y Frecuencia Latina siempre va a respaldar al volei peruano. Uno de los aciertos que puedo atribuirme a mi gestión es precisamente el haber hecho una sociedad, una asociación con la empresa privada y especialmente con Frecuencia Latina. Frecuencia Latina es reconocido por la sociedad peruana como el canal del volei y estamos comprometidos en la transmisión tanto del Mundial de Tailandia como Mundial de Checoslovaquia que se van a realizar en el 2013 y que con toda seguridad la sociedad y los televidentes van a disfrutar de estos campeonatos.